Un adolescente falleció tras caer de lo alto una bomba de agua ubicada en la tenencia de Capula, municipio de Morelia. Rescindió que el ahora afinado respondía al nombre de Gerardo, de 14 años de edad. Unos vecinos del lugar reportaron la situación al número de emergencias y solicitaron ayuda. El hecho se registró en el barrio El Prendimiento, sitio donde se presentaron patrulleros locales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del joven, entonces delimitaron el perímetro. Posteriormente acudió a la unidad de atención inmediata para efectuar las diligencias de ley y trasladar el cuerpo a la morgue para la necropsia respectiva.